Bienvenidos y bienvenidas para compartir la conversión de unidades de medidas de masa en el sistema internacional. A continuación, se explicará qué es el sistema internacional. Además, se muestran las unidades de masa con múltiplos y submúltiplos y con unos ejemplos se explica uno de los tantos métodos de conversión de estas unidades de medida. El sistema internacional de medidas, cuya sigla es la S y es la organización que regula las medidas a nivel mundial y es el más usado por la mayoría de los países debido a que esta entidad regula las normas. Antes se utilizaba el sistema métrico decimal que ha sido mejorado y fue en 1960 la CGPM, o sea, la Conferencia General de Pesas y Medidas reunida en Francia que estableció siete unidades básicas o fundamentales. Aquí aparecen con su magnitud, su unidad y su símbolo. Por ejemplo, la longitud con metros y m y la intensidad luminosa, unidad candela, símbolo cd. Las unidades de masa del sistema internacional se muestran en este cuadro. Aquí el eje central es el gramo y se tienen los símbolos y los valores en gramos expresados en potencias de 10 o notación científica, porque es una manera abreviada de representar un número muy grande o un número muy pequeño, utilizando potencias de 10. Las unidades mayores que el gramo se llaman múltiplos. Por ejemplo, el decagramo, que es equivalente a 10 a la 1 gramo, o el gigagramo, que equivale a 10 a la 9 gramos. También se muestran las unidades menores que el gramo, llamados submúltiplos. Por ejemplo, el microgramo, que es equivalente a 10 a la menos 6 gramos. Para transformar o convertir una unidad de medida a otra unidad, se multiplica por un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? La unidad de conversión es una fracción o división en donde el numerador y el denominador son cantidades iguales o equivalentes, pero expresadas en unidades de medidas distintas. Por ejemplo, un kilogramo es igual a mil gramos. El factor o unidad de conversión se ubica en un fraccionario. En el numerador, un kilogramo, y en el denominador, su equivalente, los mil gramos. También ese factor o unidad de conversión puede estar a la inversa. Mil gramos equivalentes a un gramo. A continuación, con estos ejemplos, vamos a realizar conversiones de unidades de masa. 0,5 gramos convertirlos a miligramos. Primero, a la cantidad se le multiplica por un factor de conversión constituido en el denominador por la unidad de la cantidad que se va a transformar, en este caso, gramo. Y en el numerador, la unidad a la final, o sea, a donde se quiere transformar la cantidad inicial. Real, buscamos aquí la equivalencia y encontramos que un miligramo es igual a 10 a la menos 3 gramos. O sea que el factor de conversión es un miligramo sobre 10 a la menos 3 gramos. Se procede a hacer la división entre estas dos unidades. Gramos dividido por gramos da 1. O sea que esta unidad ya se elimina o desaparece y solamente quedarán los miligramas. Para hacer esta operación se puede pasar esta potencia de 10 del denominador al numerador y para ello el exponente que en el denominador está negativo al pasar al numerador se queda con signo positivo. Aquí entonces la operación es de 0,5 por 10 a la 3 miligramas. Cuando se multiplica una cifra decimal por una potencia de 10, la coma se corre hacia la derecha tantas posiciones de acuerdo al número del exponente. En este caso es 3, o sea que la coma se mueve 1, 2 y 3 posiciones. Como faltan aquí dos posiciones se completan con 0, o sea que esto es igual a 500 miligramos. Vamos a convertir ahora 345.829,2 centigramos a kilogramos. Se va a hacer en dos pasos. Primero pasar los centigramos a gramos y el segundo paso los gramos a kilogramos. Primer paso. La cantidad por un factor de conversión. En el denominador se coloca la unidad inicial y en el numerador gramos, que es la primera etapa. Ahora, consultamos la equivalencia y apreciamos que un centigramos es igual a 10 a la menos 2 gramos. Aquí el factor de conversión queda entonces 10 a la menos 2 gramos sobre un centigramos. Se realiza la división de las unidades y da 1, o sea que desaparece o se elimina. Luego, vamos al segundo factor de conversión, para llevar los gramos a kilogramos, o sea que los gramos se ubican en el denominador y la unidad final en el numerador. Averiguamos la equivalencia y encontramos que los kilogramos son iguales a 10 a la 3 gramos. Esta será entonces la unidad o factor de conversión, 1 kilogramos sobre 10 a la 3 gramos. Al hacer esta simplificación, gramo en el numerador y gramo en el denominador, desaparece o se elimina esta unidad. Esta multiplicación, entonces, queda la cantidad con cifras decimales multiplicada por 10 a la menos 2 kilogramos y dividida por 10 a la 3. La división de dos potencias de 10 simplemente se restan los exponentes, o sea, que en este caso, el menos 2 se le resta el 3 y da en total 10 a la menos 5. O sea que el resultado aquí es de 345.829,2 por 10 a la menos 5 kilogramos. Para resolver esta operación, en esta multiplicación, con una potencia de 10 con exponente negativo, la coma se corre hacia la izquierda, tantas veces de acuerdo al número del exponente, que en este caso es 5. O sea que se correrá 1, 2, 3, 4 y 5, quedando entre el número 3 y el 4. Se obtiene como resultado, entonces, 3,458,292 kilogramos. Vamos al tercer ejemplo. Se tienen 51.360.264,6 gramos a toneladas o megagramos. La cantidad se multiplica por el factor de conversión. Gramos, que es la unidad inicial, va al denominador. Y al numerador se coloca la unidad final, que es el megagramos. Se consulta esta equivalencia, si tenemos que un megagramo, o sea, una tonelada es igual a 10 a las 6 gramos. El factor de conversión es, entonces, un miligramo sobre 10 a las 6 gramos. Se eliminan las unidades de gramo en el numerador y gramo en el denominador. Entonces, cuando un número decimal se divide por una potencia de 10, la coma se mueve hacia la izquierda tantas posiciones de acuerdo al número del exponente, que en este caso es 6. O sea que se mueve 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones, quedando la coma entre el 1 y el 3. El resultado es, entonces, 51,360, 2646 megagramos o toneladas. Vamos a transformar ahora 0,00057 hectogramos a microgramos. Lo vamos a hacer en dos pasos. El primero es llevar esta cantidad a un factor de conversión de hectogramos a gramos, o sea, que en el denominador se colocan los hectogramos y en el numerador los gramos. Se averigua la equivalencia y encontramos que un hectogramo es igual a 10 a las 2 gramos. Aquí el factor de conversión es, entonces, 10 a las 2 gramos sobre un hectogramo. Se hace la división hectogramo dividido por hectogramo da 1, o sea que desaparece esta unidad. Ahora vamos al segundo paso para llevar los gramos a microgramos. Los gramos, entonces, se ubican en el denominador y la unidad final se coloca en el numerador. Consultamos la equivalencia de estas dos unidades y vemos que un microgramo es igual a 10 a la menos 6 gramos. El factor de conversión es, entonces, un microgramo sobre 10 a la menos 6 gramos. Se hace la división entre gramos y gramos, se hace la división entre gramo y gramos, da la unidad, desaparece. Posteriormente, entonces, encontramos que aquí son 0,00057 por 10 a la 2 microgramos dividido por 10 a la menos 6. Para dividir estas potencias de 10, como es división, se restan los exponentes. El 2 del numerador se le resta el menos 6 de la exponente de la potencia del denominador. Y nos queda, entonces, 2 menos menos 6, que queda 10 a la 2 más 6. Y 2 más 6 es igual a 10 a la 8. O sea que el resultado, en este caso, es de 0,00057 por 10 a la 8 microgramos. Pero, un número con cifras decimales multiplicado por una potencia de 10 con exponente positivo, la coma se corre hacia la derecha. ¿Cuántas veces? 8 de acuerdo al exponente. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, notese que aquí, las 3 últimas no hay cifras, o sea que se completa con 3 ceros. Por tal motivo, el resultado es de 57,000 microgramos. Recuerden, suscribirse a www.comoaprendermás.com en el canal de YouTube. Hasta un próximo tutorial.